Este miércoles autoridades de la policía lanzaron el plan pólvora de regulación y comercialización para fiestas de diciembre y año nuevo. ¿Cuáles son las acciones que vamos a realizar? En primer lugar, a partir de mañana, jueves 14 de octubre a las 3 de la tarde, nos reuniremos con todos los comerciantes registrados para dar a conocer el plan de regulación de productos pirotécnicos. Esto se realizará mañana, como dije, a las 3 de la tarde, en este auditorio de Relaciones Públicas del Complejo Policial Faustino Ruiz, donde estarán invitados todos los comerciantes. Jaime Banegas, inspector de la Policía Nacional, dijo que del 29 al 30 de noviembre darán las autorizaciones para la comercialización y otorgamiento de permisos, pero previamente habrá una capacitación. Luego, procederemos a partir del 29 y 30 de noviembre, a partir del 29 y 30 de noviembre, a la autorización de los permisos correspondientes para el expendio de productos pirotécnicos a los comerciantes capacitados y tramos inspeccionados previo pago de los aranceles establecidos, la Alcaldía, Bomberos Unificados y Policía Nacional. Esto será, como dije, el 29 y 30 de noviembre. Para el otorgamiento de estos permisos, previamente se debe realizar la capacitación a los comerciantes de productos pirotécnicos y su personal, que está planificada a realizarse del 15, lunes 15, al viernes 19 de noviembre del año 2021. En el caso de Managua, esta capacitación se realizará en la Escuela de Bomberos, ubicada de donde fue la ZANDAC del Mercado Iván Montenegro, 3 cuadras al sur, y se establecerá coordinaciones para realizar esta capacitación también en todos los municipios del país. Luego tenemos que, una vez finalizada la capacitación, procederemos a la inspección de los tramos de venta de productos pirotécnicos en el país, a fin de garantizar que cumplan con todas las medidas de seguridad establecidas. Estas inspecciones las estaremos realizando a partir del lunes 22 de noviembre hasta el viernes 26 de noviembre. Una vez finalizadas las inspecciones y la capacitación, procederemos a la acreditación del personal capacitado en el uso y manejo de productos pirotécnicos los días 29 y 30 de noviembre. En esta misma fecha, 29 y 30 de noviembre, una vez acreditado el personal, procederemos al otorgamiento de los permisos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.